Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Vanessa García, soy Lady Barber y trabajo como instructora en la Academia de Belleza de Italo. El día de hoy vamos a trabajar una instrucción de un fape bajo texturizando solamente la zona baja. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trabajar primero una marcación de un fape dividiendo lo que vamos a trabajar con la guía cero y con la zona sombreada, trabajando difuminados, sombreados o fapes. Vamos a comenzar entonces trabajando la guía número dos en la zona alta del cráneo, toda esta zona, simplemente trabajando lo que son las sienes y trabajando la parte posterior de la coronilla. Yo trabajo a cero grados, mi máquina debe estar siempre recta hacia el cráneo. Y trabajo la guía número dos para poder brindar un fondo en lo que yo voy a sombrear y lo que voy a trabajar con la guía número cero. Luego de trabajar la guía número dos, voy a trabajar una marcación seccionante en el cráneo para poder identificar lo que voy a sombrear. Trabajo una línea en la parte más baja del hueso occipital y la voy a trasladar hacia la parte lateral del cráneo conectándola con la base final de la ceja, a esta altura. Luego la voy a conectar. Limpio la zona restante para tener claridad entre el fondo del corte con la guía número cero y lo que voy a sombrear. Nuevamente voy a dividir el lateral que voy a trabajar para que ustedes visualicen completamente el sombreado y el lateral que voy a trabajar de manera rápida. Bueno, ahora voy a arrancar a trabajar con la guía número uno y medio sin ninguna transición, dos dedos debajo de donde trabajé la guía número dos. La misma proyección recta, completamente recta la máquina y la guía en el cráneo. Ahora voy a trabajar la guía número uno y si ustedes se dan cuenta, la transición que trabajo de guías es disminuyendo numeraciones. Pasé de trabajar la guía número dos a trabajar la guía uno y medio y luego a trabajar la guía número uno. La misma posición voy a trabajarla dos dedos debajo de donde trabajé la guía número dos y la guía número uno y medio. En este proceso me interesa que ustedes visualicen las guías o las líneas de transición que se crean entre una guía y la otra. Por eso estoy trabajando sin ninguna transición. Ahora trabajo la guía media o la 0.5 sobre la línea que me divide la guía cero y las guías transicionadas de la uno, la uno y medio y la número dos. Voy a empezar a trabajar una inclinación hacia mí con un golpe de muñeca sobre la línea para poder compactar todo el corte y que el sombreado se vea completamente prolijo. Bueno, sombreamos la primera línea que se crea transitoria entre la 0 y la guía media. La línea del centro del cráneo la voy a desbastar con la guía número uno en transición. ¿Qué quiere decir transición? Trabajar la palanca que viene la parte lateral de la máquina completamente hacia abajo en transición alta. Línea media la desbasto con la misma inclinación de 45 grados. Siempre deben trabajar de una forma delicada pero con firmeza al momento de trabajar el sombreado y la desconexión de líneas. Por último voy a traer la guía número uno y medio con la misma transición completamente abierta para poder desbastar la línea que se nos crea entre la uno y medio y la guía número dos. Es algo muy leve pero la debemos sombrear. Esta es la base básica que nosotros trabajamos en un low fade. Luego de eso voy a ayudarme con la patillera para poder desbastar más la numeración cero y que el corte se vea mucho más compacto y prolijo. Voy a hacer aquí unos pequeños arreglos. Siempre debo procurar hacer eso a la hora de hacer un fade, un difuminado o un sombreado. Que el corte quede lo más prolijo y lo más compacto sin que se visualicen líneas de transición o líneas divisorias entre las transiciones de la guía. Voy a trabajar entonces una marcación más al ras de la guía número cero con la patillera y la voy a trabajar desde su parte posterior. Voy limpiando la zona baja donde trabajé la guía número cero conectándola con el corte sombreado. Esto me va a brindar una marcación mucho más al ras del corte, mucho más prolija y un corte mucho más duradero. Luego se puede ver muy levemente una marcación que se transiciona entre la cero y la cero de la patillera. Voy a trabajar las puntas de la patillera en la parte frontal con un movimiento circular. Voy a trabajar desbastando esa línea que se nos trae. Me ayuda a desbastar... ...con la guía media de la máquina sin transición, o sea con la palanca completamente arriba, cerrada. Vuelvo con la uno. Y así queda la primera parte de nuestro corte low fake. Voy a trabajar el siguiente lateral de la misma forma. Trabajo la marcación que hice en la parte baja del hueso occipital, conectándola a la base final de la ceja. Limpio la zona. Y vuelvo a trabajar la misma transición de guías. Vamos con 1.5 o 1.5, dos dedos debajo de donde trabaje la guía número 2. Aquí simplemente conecto los dos laterales. Música. 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 Trabajo entonces la guía 1, igual dos dedos debajo de donde trabaje la guía número 1.5. Música. Música. Voy compactando el lateral que ya trabajé con el que estoy trabajando. Música. Música. En este lateral estoy trabajando de una vez la desconexión de las líneas de transición o el sombreado de una vez compacto. Música. Bueno, falta la guía número media o 0.5. Música. Igual, vamos conectando la zona lateral que ya trabajé con la que estoy trabajando. Música. 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 Listo. Como pueden ver, los dos laterales quedan compactados y sombreados. Por último, vuelvo a trabajar la patillera para trabajar el corte del acero mucho más al ras que lo que trabaja la máquina. Voy a trabajar la patillera, base baja del cráneo en su parte posterior. Compacto los dos laterales. ¡Suscríbete al canal! Listo. Ahora, solamente en la zona más baja de la parte posterior, voy a trabajar la shape. Se debe trabajar muy suave y de una forma muy leve y desconectada en el cráneo. Nos ayuda a trabajar un corte mucho más al ras y mucho más compacto. La cambie de posición ahora en su zona frontal para poder compactar el corte de la patillera y de la shape con un movimiento circular. La zona restante es la zona alta del cráneo. En esta zona, yo voy a trabajar simplemente texturización para poder compactar lo que trabajamos a máquina y lo que vamos a trabajar a tijera. ¿Cómo lo voy a hacer? Con unas tijeras texturizantes o de entresacar. Vamos a trabajar entonces estas tijeras. Y las vamos a trabajar humedeciendo la zona más alta del cráneo, llamada también cima o zona superior frontal. ¿Cómo lo voy a hacer? Compacto el corte de la guía número 2 con el corte a tijera texturizando. Trabajo una técnica que es tijera contra peinilla y elevo texturizando solamente las puntas. El corte con estas tijeras debe ser ágil, continuo y móvil constantemente. No puedo quedarme en una sola zona porque puedo generar zonas mucho más bajas que otras. Y estas tijeras trabajan técnicas de eliminación de volúmenes o altas densidades en el corte. Solo lo voy a trabajar en los laterales para poder perfilar el corte. Cuando peino el cabello hacia su posición natural, puedo identificar que el corte, tanto en la zona superior como en la zona baja, se compacta. En la zona lateral izquierda me voy a ayudar con unas tijeras lisas, también trabajando la técnica de tijera contra peinilla. Elevación de 45 grados hacia mí con la peinilla y solamente trabajo una técnica dentada con la peinilla y la tijera eliminando puntas. Ahora bien, en mi modelo yo puedo visualizar una línea de diseño que ya viene marcada del corte anterior. Lo que voy a hacer es volver a rehacerla, ayudándome con la patillera y la barbera. Por último, vamos a trabajar entonces la perfilación tanto de la línea como de los contornos. Voy a trabajar entonces la patillera para ayudarme a marcar la línea base que ella tiene. Simplemente la trabajó desde su parte frontal en línea recta, siguiendo la marcación de la línea que él trabajó en su corte anterior. Listo. La marqué o la perfilé con la patillera. La patillera es como si nosotros trabajáramos un lápiz con el que dibujamos. Y luego de eso nos ayudamos a marcar con la barbera para dejar un corte mucho más al ras y mucho más definido. Tanto en la zona de la línea de diseño como en el perfilamiento de los contornos. Voy a ayudarme con humectación, shaving gel, fluidos, óleos y agua. Humecto la zona que voy a trabajar. Y trabajo la barbera en una posición inclinada de 45 grados. Tensiono la piel y simplemente perfilo la línea de diseño para hacerla mucho más prolija y marcada. Entonces esta línea me va a crear una distinción entre el corte a tijera y el corte a máquina. Y ahora empiezo a perfilar los contornos. Con las patillas lo único que debo hacer es seguir la curvatura natural que ella me indica. Trabajo desde la parte posterior del cliente, tensiono la piel. Y empiezo a trabajar las puntas de la barbera para perfilar la curva que se crea naturalmente en las patillas. La técnica básica para trabajar la barbera es simplemente trabajar tensión en la piel hacia donde yo esté trabajando la barbera. Ahora bien, me traslado al arco de la oreja y trabajo la misma inclinación de 45 grados y la tensión de la pie. En esta zona no necesito perfilar mucho o marcar de más, ya que la shave nos ayuda a definir mucho más el corte en la zona posterior. Voy a eliminar excesividades de pelo que tenga nuestro cliente para evitar irritaciones. Y perfilo el lateral izquierdo. ¡Gracias! 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 Después de limpiar vamos a trabajar un secado leve del cabello en la zona alta. Seque, ahora me ayudo a moldear el cabello con una pequeña cantidad de cera, gel, silicona o un producto específico para el moldeamiento del cabello. Trabajo mi peinilla. Y me ayudo con mis manos a ir moldeando el cabello. Bueno, hemos llegado a la parte final del corte. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Vanessa García, soy instructora en la Escuela de Belleza de Ítalo y los invito a todos a que sigan tomando cursos y se proyecten nuevamente, se actualicen. Los esperamos a todos. Espero que les haya gustado y que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!